Los mexicanos en los Estados Unidos ya pueden votar, pero los candidatos presidenciales no pueden llegar hasta ellos debido a las restricciones que ha puesto el Instituto Federal Electoral para hacer campaña en el exterior. Pero una manera de darse a conocer es a través de los medios. Hoy Noticias Univisión 34 habló en exclusiva con Felipe Calderón, candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va a hacer Felipe Calderón para llegarle a la preferencia de los paisanos que viven en los Estados Unidos? Quiero estar con ellos, quiero estar en sus clubes, quiero estar en sus asociaciones, quiero hablar con ellos. Tendré que hacerlo a través de los medios, tendré que hacerlo a través de ciudades fronterizas. Pronto estaremos organizando eventos donde cubriendo los requisitos de ley yo tenga la posibilidad de comunicarme con ellos porque me interesa mucho, independientemente del voto que es medular, a mí me interesa decirles a los paisanos que los extrañamos, que queremos que algún día construyamos las condiciones tales en México que permitan un regreso en prosperidad. ¿Cómo calificaría Felipe Calderón el gobierno de Vicente Fox? ¿Con qué cosas seguiría y con qué cosas rompería definitivamente? Es un gobierno de alternancia, es un gobierno de transición y como todo gobierno de transición hacia un régimen democrático, le toca enfrentar una serie de inercias, de intereses, de grupos de poder del viejo régimen o en palabras que él utilizaba le toca enfrentar las tepocatas y las víboras prietas y las alimañas y eso naturalmente implica un esfuerzo enorme y un desgaste también importante, pero en el balance claramente tiene un balance positivo, prevalece lo bueno, prevalecen cosas como el éxito que ha tenido en la disminución del combate a la pobreza, por ejemplo, algo inédito en México que se haya reducido la miseria en una cuarta parte en tan solo cuatro años, algo que solo Chile pudo hacer. Evidentemente con lo que hay que seguir es el programa de combate a la pobreza, el programa de oportunidades, para mí las becas de oportunidades son fundamentales, hay que profundizar, hay que ampliar, hay que complementarlo con proyectos productivos. El programa 3x1, que es un programa fundamental para canalizar adecuadamente la solidaridad de los paisanos, la estabilidad económica también es muy importante, la búsqueda de un acuerdo migratorio lo voy a seguir buscando con intensidad, también con respeto hacia México y con un trato digno y justo para nuestro país, pero también con un sentido de respeto hacia nuestros interlocutores, en un sentido pragmático de lograr cosas eficientes en la búsqueda de una relación constructiva con Estados Unidos. ¿Qué tiene Felipe Calderón en su plataforma para ofrecerle a los paisanos que viven en Estados Unidos? Mi objetivo es que en lugar de que la mano de obra se vaya a Estados Unidos, mejor que venga el capital a donde está la mano de obra y que no se nos sigan dividiendo las familias, porque se va el esposo, el hijo, el papá, y que voy a hacer todas las condiciones posibles, voy a luchar por que se establezcan esas condiciones de seguridad jurídica, de seguridad pública, de certeza en las inversiones, de infraestructura, de desarrollo regional, de competitividad del aparato productivo, de impulso y productividad en el campo que permita que las condiciones cambien acá. Y también quiero ser un presidente que sepa que México está más allá de la frontera de México. Y así a través de esta breve charla usted ya puede conocer un poco más de Felipe Calderón, candidato del PAN a la presidencia de México. Y con la Ciudad de México, Siria Gastelum, Noticias Univisión 34.